Este año tuvimos a todos los decanos y las decanas de ciencia económica. Me parece que eso puede haber impulsado a nuestro congreso, que como bien decís vos, tiene una historia allá en nuestra universidad. Pero este año en particular hemos tenido un récord de ponencias. Seguramente se han sentido investigadores, docentes de otras casas, interpelados a venir de nuevo a Villa María. Así que tenemos más de 100 ponencias, que nos parece que es un éxito muy importante. Y vamos a tener tres días de intensidad académica, de relaciones, de muchas mesas y muchas conferencias. Recordemos en qué fecha se va a estar realizando, en el mes de octubre, ya dentro de unos días. Exacto, 11, 12 y 13 de octubre. La verdad que siempre es un desafío hacer un congreso de tres días. En esta ocasión, la cantidad de ponencias, las conferencias ya pactadas, hacen que el ingenio para que todas esas actividades se puedan dar en tres días, van a estar puestos en función de ese objetivo. ¿Las actividades se van a realizar íntegramente en el campus de Villa María o se va a diversificar como en otros momentos? No, en esta ocasión vamos a hacer solo el campus de Villa María. Hicimos un precongreso ya en San Francisco. Los estudiantes, recordemos que en la sede nuestra de San Francisco tenemos la carrera de licenciatura en Administración. Va a venir un tráfico con estudiantes. Pero yo estuve en un precongreso que me parece que también estamos dando esa vida de relación. Primero, que todas las actividades de nuestro instituto se tienen que reflejar en todas las sedes. Nosotros tenemos ese objetivo, que la Universidad Nacional de Villa María tenga una presencia lo más similar posible en todos los lugares donde está. Entonces, en San Francisco tuvimos el precongreso, muy lindo precongreso, pero también queremos que conozcan el campus. Nuestro campus es un signo distintivo. Realmente, si uno recorre los campus de la Argentina, el campus nuestro es muy bonito, alberga, te cobija. Entonces, siempre nos gusta que los estudiantes conozcan este campus.